Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencia, a llanto. Pero tú alimentas al miedo y a la soledad, como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño, un adiós es tu vida. Pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento, que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo de tu llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche. Pero hace tanta soledad que las palabras se suiciden.